¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me mandes peticiones que no voy a cancelar Pero es que me me coloco, no tiene esa ojo Esa la sabra su la ve, a mi me rompe el poco Te toca si te toco, no pierdo sentimiento en mi Cuando te coloco Ya te, ya te vi Y tu energía es en mi De eso no te quiero ni tú de mí De que no se ve de mí Y no te puedo mentir Que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Ahora soy más fuerte, quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claros ya No te voy a negar Estamos claros ya Estamos claros Dijimos que te rompa